Cómo comprar Bitcoin en su mundo simple. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te mostraré cómo puedes comprar Bitcoin en tu cuenta de WorldSimple. Para ello, en primer lugar, abre la aplicación WorldSimple en tu dispositivo móvil y asegúrate de que tu cuenta está bloqueada. Ahora, una vez que esté bloqueado, simplemente asegúrese de que tiene una cuenta de criptomonedas en su mundo simple. Como puedes ver, ya tengo una cuenta de cripto. Así que simplemente voy a tocar en él y luego toque en el comercio de opciones. Una vez hecho esto, simplemente busque Bitcoin o simplemente escriba BTC. Y una vez hecho esto, pulse sobre la segunda opción, que es BTC. Y ahora como puedes ver, Bitcoin está justo aquí. Ahora simplemente pulse sobre la opción comprar, que está en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Después de eso, simplemente seleccione la cantidad de Bitcoin que desea comprar. Así que por ahora, voy a elegir simplemente un dólar de Bitcoin. Y una vez que lo hayas hecho, pulsa en la opción revisar. Y ahora te mostrará detalles como el tipo de pedido, tu cuenta, la cantidad estimada, las tasas y el coste total. Así que simplemente voy a tocar en la opción enviar pedido. Y luego toque en la opción hecho.